. Ayúdame a encontrar un techito seguro para mis hijos, de donde ya no puedan echarlos. Por favor, te lo suplico. Ayúdame. Ayúdame, madre. Te lo suplico. Qué triste lo que me cuentas, Almendra. Pues sí, Melik. Lo bueno es que en el albergue nos recibieron. Sobre todo por mis niños, para que no corran peligro en la calle. Pues una como quiera. ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? Sí. De hecho, quería preguntarle si en el terreno que me dejó Regina, ¿podría construir una casita? Por supuesto que sí, Almendra. El terreno es tuyo. Tú puedes hacer lo que quieras ahí. Pues eso quiero. Quiero construir una casita para mis niños, de donde no los podrán echar nunca. Porque se las construiré yo misma. Almendra, eres admirable. Pásale, pásale, hija. Gracias, don Santos. A ver, a ver. Entonces, ¿heredaste un terreno y vas a construir una casa para tus hijos? ¿Cómo le quedó el ojo, don Santos? ¿O poco cree que no voy a poder? No, 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 no lo dudo, pero aprendiste muy bien el bañilería y vas a construir una casa muy fuerte para tus hijos, ¿eh? Nada más quería pedirle a Fiado el material. Ahorita no tengo dinero, pero miren, cuando empiece a ganar, le voy pagando. Siéntate. Claro que te fío. ¿Y sabes qué? También te voy a echar la mano para que edifiques mucho más rápido, ¿eh? ¿En serio? Y te traiga a tus chamacos de la albergue. Ay, qué a todo dar, qué a todo dar. Muchas gracias, muchas gracias, don Santos. Vaya que, vaya que tejer un terrenito que no está nada mal. Sí, ¿verdad? Muy chulo, está muy chulo. Vas a ver lo que se va a construir, ¿eh? Sí. Mira, don Santos, pues, ¿a quién se le habrá caído? Pues, sepa, pero está muy hermosa. Sí. Virgencita. La voy a guardar para ponerla en un florero con agua en el albergue. Pues, ¿para qué no se vaya a marchitar, no? Bueno, pero... hay que darle que tenemos una casa que construir. ¡Edificio! ¡Hombre! ¿Qué? Con una casita me confundo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Echale! ¡Listo! ¡Venga, Daniel! ¡Ándale! ¡Ahí te va! ¡Échale! ¡Eso! ¡Espérame! ¡Eso! ¡Y vámonos! ¡Ella es la delincuente que invadió mi predio, agente! Aguántame. ¿Almendra Arango Torres? Sí, soy yo, agente. Tiene una denuncia en su contra por invadir esta propiedad. Sin ninguna clase de permiso. Óigame, ¿no? Yo no soy ninguna paracaidista. Este terreno es mío. ¿Tiene manera de comprobarlo? Pues no, por el momento no. Pero le estoy diciendo la verdad. Esta bruja sabe que es verdad. La verdad es que te aprovechaste de mi hermana. Ganándote su confianza. No te vas a quedar con algo que es mío para que sigas de abusiva. Tanto que hasta estás construyendo una casucha. ¡Qué descaro! ¡Llévesela! No, no, no. ¿Qué? ¡Suélteme! ¡Ey! ¡Nadie puede intervenir! ¡Ey! ¡Que me lo estoy diciendo que este terreno me lo heredaron, me lo heredaron! ¡Le estoy diciendo la verdad! Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a la defensa de un abogado que será de oficio si no cuenta con uno. ¡Llévensela! Pues sí tengo uno y le voy a llamar para que les haga más el error que están cometiendo. ¡Están cometiendo un error! ¡Almendra! ¡Almendra! Siempre me da mucho gusto verlo, pero hoy más. Ya presenté el registro de la propiedad a tu nombre. Con eso demuestro que tú eres la legítima dueña del terreno. Ya no hay cargos en tu contra. Ya vas a poder salir. Tengo un mal presentimiento. Se me apareció el endemoniado de paz y tengo un mal presentimiento. Vámonos, vámonos. La voy a acompañar, por favor. Vamos, alz, alz, alz. Allá arriba. Ay, no, mi casita, mi... No, mi casita, mi casita, no. Maldito. Mi casita. La casita de mis hijos, mi casita. Ya voy, ya voy. ¿Qué te pasa, Almendra? Que alguien me tumbó mi casa mientras yo estaba detenida y estoy casi segura que fue la vieja esa mugrosa de paz. Así que vengo a reclamarle. Cálmate, tranquila. Sí te voy a dejar pasar. Te agarré, cariño, por todo lo que hiciste por la señora Regina y no me gustó cómo te echó la gruñona esa. Está en el despacho con su esposo. Está platicando. Gracias. Gracias. No voy a descansar hasta quitarle todo ese terreno a la vulgar muerta de hambre de Almendra. Pero no va a ser nada fácil, Paz. Seguramente ya lo puso su nombre. Y ni modo que tú estés demoliendo cada vez que ella edifique en ese perio. Pues no me importa. No me importa. Lo voy a hacer mil veces hasta que se canse y se lo quite. Yo tuve que aguantar la amargura y los malos actos de Regina, ¿no? Para que ahora venga una naca mugrosa, pelada, ignorante, venida menos y me quite algo de lo que a mí me pertenece. Nunca nos imaginamos que tu hermana se inyectaría de tanta vida y mucho menos que terminaría agradeciéndoselo a esa mujer. Regina no me va a fastidiar después de muerta. Si la dejé morir cuando se estaba infartando y no la auxilié, más razón, ahora voy a matar a Almendra para recuperar lo que es mío. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe